Bienvenidos, hoy vamos a terminar por fin el primer grupo de conjugación de los verbos en presente indicativo y hoy vamos a mirar la última y segunda excepción dentro de estas reglas que hemos conocido y si no tienes ni idea de qué estamos hablando pues tienes que mirar mis otros vídeos sobre el tema primero porque, a ver, no vas a entender nada, así que mira estos primero y después regresa a este. Entonces, ya sabemos que hay cuatro grupos de conjugaciones en total y hemos visto hasta hoy el primer grupo de conjugaciones, ¿no? Pero dentro de este primer grupo de conjugaciones hay seis grupos, por así decirlo, de terminaciones y dentro de estos seis grupos hay también dos excepciones y, bueno, te puede parecer mucho pero de verdad todo esto tiene sentido porque si estabas siguiendo los vídeos hasta hoy pues lo entiendes todo porque está todo explicado súper bien y, ¿sabes? Este primer grupo está responsable por más o menos 25% de las conjugaciones pero vamos a mirar primero un resumen del primer grupo de conjugaciones y estos son los seis grupos, terminaciones, por así decirlo, que hemos explorado en otros vídeos así que ya sabemos todo cómo se conjuga y otra vez si no entiendes lo que pasa pues regresa a los otros vídeos, ¿ok? Porque hoy la segunda excepción que vamos a mirar pues está conectada con los verbos que se terminan en H y hemos visto la semana pasada, bueno, creo que hace dos semanas de verdad porque la semana pasada yo he hecho un vídeo sobre el tema de 10 maneras de decir ok en polaco y si no lo has visto pues te lo recomiendo que lo veas porque, bueno, a mí me gusta el vídeo pero bueno, en esta primera excepción hemos visto que los verbos que tienen letras de S, Z, R y K antes de la terminación H tienen un cambio de raíz especial lo que podemos ver en la pantalla pero la segunda excepción está conectada con los verbos que se terminan en PACH, BACH, MATCH así que las letras P, B, M, antes de la terminación H esto es lo que te va a decir ah, aquí uso las reglas de excepción número 2 ¿y qué son las reglas? bueno, los verbos que se terminan en PACH tienen el cambio de raíz de PA a PI después de quitar la letra CHI del infinitivo los verbos de BACH, allá podemos ver el cambio de BA a BI y los verbos MATCH, allá vemos el cambio de MA a MI así que es súper fácil porque solo agregamos la letra I quitamos la A y agregamos la I y vais a ver por qué porque eso es básicamente para que el verbo suena mejor porque sería imposible de pronunciarlo si no hubiéramos cambiado la letra A a la letra I así que el primer verbo que os voy a mostrar es el verbo COMPACH es un verbo reflexivo porque podemos ver aquí el pronombre reflexivo la palabrita que indica que es un verbo reflexivo y eso quiere decir bañarse pero también puede significar ducharse porque también lo usamos cuando queremos decir que a ver, me voy a duchar, ¿no? también, por ejemplo pero en general, más a menudo quiere decir bañarse en una bañera pero en Polonia no todos tienen bañeras y es súper común de no tenerla así que también esto quiere decir más que te vas a limpiar porque en español no usáis el verbo limpiar por así decirlo para que decir que quieres limpiarte a ti mismo, ¿no? bañar y eso que hacemos lo mismo de siempre que hemos visto hasta hoy lo primero que hay que hacer es quitar la letra CHI del infinitivo nos queda CON PA y allá es lo que vamos a cambiar el cambio de raíz de PA a PI y nos queda CON PI agregamos las terminaciones del presente indicativo que hemos visto y bueno, aquí también la palabrita CHI que indica el verbo reflexivo y voilà, eso es todo así que el verbo se ve así Muchas gracias com-pi-se ton-pia-sia ty com-pies-sia com-pies-sia con-pies-sia on-ona-ono k-mpie-sia k-mpie-sia my k-mpie-my-sia k-mpie-my-sia Y bueno, recuerden que en polago, como en español, no hace falta decir yo, tú, él, nosotros, bla, 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 porque el verbo nos lo indica por las terminaciones, ¿no? Así que solo podéis decir, no hace falta decir ya, porque ya lo sabemos por la terminación del verbo. Otro ejemplo que quiero mostraros es kopach, kopach, patear, una pelota, lo que sea, porque también podemos patear, bueno, no sé si en español se lo usa así, pero en polaco podemos patear lo que sea, si fuera una persona, hasta una persona, así que para que lo tengan en cuenta. Hacemos lo mismo, quitamos la letra chi, que indica el infinitivo, nos queda kopach, pero hay que cambiar la pa a pi y después agregar la terminación adecuada. Y el verbo se ve así. Ahora quiero mostraros un verbo que se termina. Y bueno, el único sobre el cual pensé en el momento era dubach, hurgarse, ¿no? Bueno, creo que se dice así en español, no tengo ni idea por qué nunca usé este verbo, pero lo que tengan que tener en cuenta que dubach no solo se hace con la nariz o en la nariz, ni sé cómo se decía en español. También puedes decir que, por ejemplo, puedes dubach en una bola donde hay un montón de nueces, por ejemplo, y tú quieres encontrar uno específico. Y entonces estás dubando, bueno, dubando es una forma en español de decirlo, pero allá puedes usar el verbo dubach para indicar que estás allá intentando de buscarlo. Por ejemplo, puedes dubach, maíz, lo que sea. Es que hay muchas formas. También se de vez en cuando lo usa como picar, creo. Por ejemplo, no sé, picas en una comida. Es súper difícil de explicárselo, pero más o menos así. Pero bueno, aquí lo que es importante para que vean cómo se conjuga el verbo. Así que dubach, quitamos chi, cambiamos ba para bi, y el verbo después de agregar las terminaciones adecuadas se ve así. Ahora para mostraros un verbo que se termina en match. El verbo mentir, lo mismo de siempre. Quitamos chi, cambiamos ma para mi, agregamos las terminaciones del presente indicativo de la primera conjugación, los verbos, y el verbo se ve así. Otro verbo de este grupo. Guamach, romper, y puedes romperte lo que quieras. Hacemos lo mismo, quitamos la chi, cambiamos ma a mi, y ya, el verbo está así. Ya, llamié, llamié, ty llamiesz, łamiesz. On, ona, ono, łamie, łamie. My, łamiemy, łamie, my. Wy, łamiecie, łamiecie. Oni, one, łamią, łamią. Y eso es todo, hemos terminado. Primera conjugación de los verbos en presente indicativo, todo incompleto. Pues si os hace falta, pues miren los videos otra vez para entenderlo bien. Yo siempre digo, es mejor intentar conjugarlo con otras reglas inadecuadas que no saber cómo conjugar un algo para nada, ¿ok? Porque si yo no sé cómo conjugar algo en español, pues uso las reglas que me entran en la cabeza de las otras conjugaciones que yo he conocido y normalmente se me entiende, ¿no? Así que eso es lo más importante. Y bueno, la semana que viene vamos a tener un video sobre 10 frases amorosas. Y eso es un tema que hayas elegido vosotros en la página de Instagram, Sponglish. Así que si no formas parte de esta comunidad maravillosa que hemos creado allá, pues asegúrate de seguirme allá. Porque también estoy compartiendo muchas curiosidades sobre Polonia y hago encuestas y tal cual. Así que muchas gracias por estar aquí hoy conmigo y que tengan buena semana. Hasta la semana que viene. Chao, chao.